El pronóstico del clima en el país, en Bogotá se espera día parcialmente nublado con una temperatura máxima aproximada de 20 grados mínima de 7, en Cali el pronóstico habla de lluvias 32, la temperatura máxima aproximada mínima 19, lluvias y tormentas en Cali. En Medellín, lluvias, temperatura máxima aproximada de 30 grados mínima 15, en Barranquilla se pronostican tormentas con una temperatura máxima de 33 grados mínima de 26. Pasamos ahora a Cartagena, donde el día va a estar pasado por agua, también se esperan lluvias, temperatura máxima aproximada de 32 grados mínima 26, en Bucaramanga se esperan tormentas, temperatura máxima aproximada de 33 grados mínima 24, el mismo panorama, o por lo menos parecido en Cúcuta con Llovisna, temperatura máxima aproximada de 37, mínima 23, y en Ibagué también se pronostican lluvias, temperatura máxima aproximada de 33 grados mínima 17. Para recibir las alertas del clima, síganos en Twitter, arroba Canal Clima.